Dios le bendiga a todos mis hermanos de todas las naciones del mundo, a todos los ministros y ministras, a los grupos. Le habla el ministro Gabriel Sánchez Bolívar de Venezuela, Ministerio Cristiano de Liberación derribando altares la batalla final. Apóyennos con cada like que usted le da, suscripción, entonces YouTube se ve en obligación de promover y difundir estas enseñanzas y estos videos. Hoy le traigo una oración para deshacer collares, indés, para reventar las manos de orulas y todas las ceremonias para los congos y ocha y santería. Muchísima gente cristiana que tienen familiares atados a la brujería, la palería, la santería y el espiritismo. Hoy vamos a hacer una oración específica, no voy a hacer mucha introducción para no alargarme. Hoy la religión yoruba y palo congo, palo quimbisa, palo mayombe, palo brillumba, toda tabla del fa, toda ceremonia babalado y orate hoy cae por tierra en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy se deshacen todos esos amarros, todos esos conjuros en el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice el libro de Deuteronomio 28, versículo 36. Aquí habla de Deuteronomio 28, la consecuencia de la desobediencia, porque Israel desobedeció a Dios, se apartaron de Dios. Dios permitió y ellos se entregaron a adorar imágenes de palos, de yeso y piedra y toda clase de idolatría. De Deuteronomio 28, 7, 28, 36, perdón. De Deuteronomio 28, 36. Leemos con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jehová te llevará a ti y al rey que hubiese puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tu padre. Y allá servirá a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y será motivo de horror y servirá de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales Jehová te lleva. ¿A qué iban a servir ellos a estas naciones? Al palo y a la piedra. A la palería, está hablando aquí, y de la piedra. Santería es piedras y caracoles. No es imágenes, sino piedras y caracoles. Padre, te adoramos. Dios mío, gracias por tu inmensa bondad. Dios mío, gracias por tu infinita misericordia. Dios mío, dice tu palabra, Señor, en el libro de Mateo 18, 18, que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Aleluya, alabanza. Y dice tu palabra, Señor, en el libro de Hechos 10, 38, de como Dios ungió con espíritu santo y poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Dios mío, dice Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Dios mío, aleluya, alabanza. Y me revisto en esta hora, Padre, con tu armadura espiritual. Aleluya, alabanza. Y pido la asistencia de los ángeles. Aleluya, alabanza. Arcángeles y querubines, Dios mío, para esta batalla y esta guerra espiritual, Dios mío, y esta oración en el nombre poderoso de Jesucristo. Jesucristo. Aleluya, mi alma te alaba, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios amado. Gracias, Señor. En esta hora, por la autoridad que tú me has dado, Dios mío, sobre los espíritus inmundos. Aleluya, alabanza. Se deshace ahora por el poder de la palabra. Nombre poderoso de Jesús. Toda ceremonia de mano de orula. Toda ceremonia. Aleluya, alabanza. Toda ceremonia de guerreros orichas. Aquella persona que, aleluya, alabanza, por desconocimiento, falta de enseñanza y Satanás lo engañó y le entregaron unos demonios que llaman los guerreros. Aquellas personas que le entregaron los guerreros. Aleluya, alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te desato de toda ceremonia. Pato. Aleluya, alabanza. Que hiciste verbal, escrito, con sangre. En esta ceremonia de la hocha. De Ifá. En el nombre poderoso de Jesús. Te desato de todo el trabajo. Aleluya, alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Te desato. Ahora se rompe toda. Aleluya, alabanza. Collares. Aleluya, alabanza. Se rompen los eleques. En el nombre poderoso de Jesús. Las ceremonias que te hicieron con el Eguá. Con Ogún, Ochozi y Osum y Orumila. En el nombre poderoso de Jesús. Se rompen los collares. Se rompe el indé de orula. Se rompe la mano de orula. Ahora, en el nombre de Jesús. Desato. Liberación sobre todas las personas que fueron atadas. A estos demonios. En el nombre poderoso de Jesucristo. Atamos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. A Olodumare. Aleluya, alabanza. Olofi. En Orumila. En el nombre poderoso de Jesús. Santa Bárbara. Changoye. Mayao. Batalao. Oguno. Ocho. Olofi. Elizalá. Orizaocua. Ganyú. Aleluya, alabanza. Elegúa. Cae por tierra. Ochozi. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, alabanza. Toda ceremonia. Toda prenda. Toda ganga. Todo caldero del diablo. Amarre. Conjuro. Queda deshecho. En el nombre poderoso de Jesús. Todo plan. Obra. Actividad. Y operaciones satánicas. Contra tu vida. En el nombre de Jesús. Cae por tierra. Por el poder de la palabra. Oh, mi alma te alaba, padre. Atamos a los demonios que operan en el palo congo. Palo quimbiza. Palo mayombe. Palo brillumba. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora por el poder de la palabra. Atamos a Zambián. Pungo. Lucero mundo. Tiembla tierra. Siete rayos. Sarabanda. Lugandes. Tatapanzo. Achola. Centella en doque. Centella relámpago. Brazos fuertes. Atamos a mamá agua. Atamos a cobayende. En el nombre poderoso de Jesús. Atamos a vence batalla. Siete batallas. Atamos a sum sum vira vira. En el nombre poderoso de Jesús. Y atamos a siete batallas. Y a siete puertas. En el nombre de Jesús. Y al padre muerto. En el nombre de Jesús. Toda ceremonia de palo capayombe. Palo congo. Se deshace en el nombre de Jesucristo. Declaro libertad sobre tu familia. Todo registro central espiritual satánico. Que hay pactos generacionales. De tus padres. Abuelos. Bisabuelos. Tatarabuelos. Que han venido ahora sobre tu vida. Sobre tus hijos. Nietos. Ahora se deshace en el nombre poderoso de Jesucristo. Se rompe toda tiniebla por el poder de la palabra. Y declaro libertad y liberación. Sobre aquello que se hicieron la mano de Orula. Que se hicieron el indé. Que se pusieron los collares. Aleluya alabanza. De santería. De palería. En el nombre poderoso de Jesús. Toda ceremonia de Obá. Toda ceremonia de un orate. De un tatacongo. Taten ganga. Taten quiza. Aleluya alabanza. Y de un babalao. En el nombre de Jesús. Queda deshecha por el poder de la palabra. Se rompen estos collares de Orula. Se rompe la mano de Orula. En esta hora. Se rompe toda ceremonia. Y todo pacto con los guerreros. En el nombre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Tiene poder. Amigo. Tú que. Estás militando. En la santería. En la palería. Cuando tú te haces la mano de Orula. Tú le estás estrechando la mano. Con Satanás. Y con la muerte. Entonces ellos tienen una carta legal. Le está dando una legalidad. Para ellos. Aleluya alabanza. Llevar tu alma. Al infierno. Así de sencillo. Y ahí tú experimentarías. La segunda muerte. ¿En qué consiste la segunda muerte? En la separación del alma. No de tu cuerpo. Sino de Dios. Por la eternidad. Cristo te ama. Cristo te bendice. Cristo quiere salvar tu alma. Dios te bendiga. De Venezuela. Ministerio Cristiano y Liberación. Derribando al Tare. La batalla final. Cristo le ama. Salte. De la hocha. Salte del palo Congo. Salte. De la regla de Ifá. Cristo te ama. Dios te bendiga. Saludos. Oh mi alma te alaba. Seguimos delante de ti. Delante de tu presencia. Dios mío. Atamos en esta hora. Alluya alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Atamos. Aleluya alabanza. A Babalú. Ayer. En Sassi. Mamá. Quenguecho. La Güengue. Tata Fumbe. Patellaga. Gallorronco. El Torito de la Bloma. Atamos. Huila. Atamos. Bomaseri. Atamos. Chossi. En el nombre poderoso de Jesús. Toda palo quimbisa. Toda regla. Del Santo Cristo. Del buen viaje. No es un buen viaje que tú vas a tener. Es un viaje para el infierno. Si tú sigues ahí. Salte. Aleluya alabanza. De esta secta satánica. De estas religiones. De engaños. De mentiras. Donde Satanás le ha cegado los ojos. Y los oídos. Para que las personas no busquen el resplandor y el evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga.